Hola, mucho gusto. Soy Ingeniero Gabriel Salazar y te doy la bienvenida al blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. ¿Crees que otras personas, como por ejemplo nuestros gobernantes, tienen la capacidad de afectar nuestra calidad de vida? Te invito a quedarte en este video para que lo analicemos. ¡Comenzamos! Antes de iniciar con este video, quiero hacerte una invitación al sitio web autopoder.com. Allí vas a encontrar material muy interesante para tu cambio personal. Si quieres iniciar hoy mismo, ve a la sección de regalos y descárgalo. También quiero hacerte una invitación al blog de este canal donde encontrarás todos los temas que hemos tratado. Hace algunos días, mi hija Isabelita me contó que tuvieron elecciones de personero en su colegio. Y en estas elecciones, que existían dos candidatos, la mayoría, aproximándolo al 98% de niños, votaron por el personero que les ofreció dulces. El otro candidato se presentó solamente con sus buenas intenciones y propuestas. Esto muestra que desde muy pequeños, los seres humanos tenemos la tendencia a la ley del mínimo esfuerzo y también a la recompensa inmediata. Y cuando somos adultos, sobre todo en Latinoamérica, tenemos la tendencia a quejarnos de nuestros gobernantes. Nos da rabia los ladrones, codiciosos y hasta mentirosos que son. Pero ¿sabías que ellos nos están representando fielmente en nuestra personalidad? Y puede que en este momento me estés diciendo, pero Gabrielito lindo, ¿cómo se te ocurre compararme con esos individuos si yo soy una persona impoluta? Y aquí es donde le estamos pidiendo silencio a la ingeniera de sonido para que nos colabore y permita la grabación de este video. De hecho, al sabio rey Salomón se le atribuye la frase que cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Y en realidad, si nos ponemos la mano en el corazón y somos honestos, nosotros somos... Y en realidad, si nosotros somos honestos y nos ponemos la mano en el corazón, somos exactamente iguales a nuestros gobernantes. Mentimos, robamos y no necesariamente robamos dinero. En realidad, somos muy dados a victimizarnos, tirar la piedra, esconder la mano y así pasar como honorables inocentes. Por ejemplo, ¿qué hay del tiempo que robas a los demás cuando llegas tarde? O el tiempo que pierdes en tu trabajo. A la mayoría, nos complace el dolor ajeno. Y si vemos caer a un vecino económicamente, nos ponemos felices porque vamos a estar mejor que él. Y lo más interesante es que decimos pobrecito y pensamos que esto nunca nos va a afectar a nosotros. Lamentablemente, o quizás afortunadamente, todos estamos interconectados con los demás, sobre todo por el dinero. Para que me puedas entender un poco mejor, imagina que tienes un negocio. Entonces digamos que la mitad de tus clientes pierden sus ingresos. ¿Qué te imaginas que va a pasar? Exactamente, tu economía también se verá afectada. Y si tu flujo de dinero se interrumpe, entonces tú también vas a interrumpir la economía de tus acreedores. Esto es similar a lo que publiqué hace algunos años en la entrada La historia del ratón. Ya sabes que si tu dispositivo lo permite, te voy a dejar el enlace aquí arriba o si no lo puedes ver, entonces lo vas a encontrar en la descripción de este vídeo. A manera de resumen, existe un ratón que está bastante preocupado porque los dueños de la granja donde habita han comprado una trampa para ratones. Este comienza a alertar a todos los animales de la granja y cada uno le va diciendo, eso no es problema mío, finalmente esa trampa no es para mí. Hasta que en cierta oportunidad, una noche la trampa se activó y fue una serpiente la que cayó en ella. Cuando la esposa del granjero fue a ver al ratón capturado, la serpiente de inmediato la mordió. Como la señora no mejoraba, entonces mataron la gallina para hacer una sopa e intentar bajarle la fiebre. Luego, al llegar parientes a visitarla, le tocó el turno al cordero para alimentarlos. Finalmente, la señora falleció y el granjero vendió la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral. Y este efecto dominó, en algún momento también te va a afectar si no comenzamos a abandonar el egoísmo que nos consume actualmente. Y quizás me estés preguntando, pero Gabrielito lindo, ¿cómo puedo yo cambiar este mundo si todos los que me rodean son egoístas? Lamentablemente, todos estamos pensando de esta forma y es por eso que nadie se atreve a dar el paso inicial. Pero si quieres comenzar a darlo, tienes que ayudar es a las personas de tu entorno y no salvar a la humanidad. Y no te estoy diciendo que les des dinero, pues esto solamente calmará su hambre o sus necesidades por un corto periodo de tiempo. Muchas veces, con solo escuchar a una persona, le permite liberar su mente y comenzar a tener mejores ideas. Ser amable en la calle les permite a las personas tener una luz de esperanza y con esto pueden aprender a sobrellevar sus problemas. Los seres humanos somos muy dados a complicarnos la vida, elaborando planes complejos para ayudar a la humanidad cuando una simple sonrisa puede hacer más. Nos imaginamos creando una máquina que limpie el planeta de desperdicios o que sane personas, etc. En realidad, las herramientas que tenemos para ayudar son tan simples que hasta pasan desapercibidas. Recuerdo que hace muchos años, cuando me cambié de trabajo en la empresa en que estaba, una compañera en la despedida me dio las gracias por mi sonrisa. La verdad yo pensé que estaba bromeando, pues era una mujer que se reía mucho todo el tiempo. Entonces me confesó que ella padecía una profunda depresión y al verme sonreír, eso le daba esperanza de saber que también podía vivir bien. La verdad, a partir de este momento entendí la importancia de ayudar a los demás simplemente siendo amable con ellos. ¿Cuántas veces no imaginamos tener mucho dinero para ayudar a los demás cuando en realidad esa solución ya está en nuestro interior? Así pues, quiero animarte a través de esta información a dejar de culpar a terceros por tus desdichas. Si quieres encontrar esa persona que es capaz de hacerte feliz y darte todo, te estará esperando frente al espejo. Para finalizar, ¿sabías que el sesgo de confirmación es el mecanismo que nos permite creer en las palabras de un mentiroso? Y como siempre quiero dar unas gracias especiales a mi hija Isabelita, que está allá detrás de cámaras y que me ha estado apoyando en todo este proceso de grabación desde el año 2019. Y pues a la ingeniera de sonido Lila, que no colaboró mucho en este vídeo, sino que hubo que interrumpirlo varias veces. Muchas gracias por medio colaborar y permitir la finalización de este vídeo. También quiero agradecer a todos los nuevos amigos y amigas que se están suscribiendo cada semana a este canal. Muchas gracias de verdad por todo ese apoyo y pues entiendo que hay amigos y amigas que no les gusta esta información por diferentes motivos que tengan, pero les quiero dar las gracias por tomarse su tiempo y ver estos vídeos. Si es la primera vez que estás por aquí, tal vez te estés preguntando, bueno Gabrielito lindo, por qué le antepones el título ingeniero a tu nombre? Y sobre todo, si eres ingeniero, por qué hablas sobre emociones? O es que acaso dominas magistralmente tu vida? Para eso, en la descripción de este vídeo vas a encontrar dos vídeos que se conocen con el nombre de Preguntas Frecuentes Volumen 1 y 2, que te van a aclarar esta y otras inquietudes más. Espero que te estés cuidando, pues tú eres una persona muy valiosa y si quieres ayudar a alguien, no uses intermediarios, hazlo directamente con esa o esas personas que les quieres colaborar y recuerda que a las crisis jamás se sobrevive a través de la fuerza, sino a través de la inteligencia y la estrategia. Te doy las gracias por tu atención y te espero en el siguiente vídeo del blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. Hasta luego. C stagnante. C Gracias por ver el video.